¿Cuántas veces hemos dicho lo injusto que es nuestra democracia? Porque no, son listas abiertas, porque claro, votan a un partido y luego votan al mogollón, no tienen personalidad. Yo es que votaría a Ayuso. Bueno, hay quien dice, pues yo votaría a Almeida, coño, pues estás votando al PP. ¿A quién votarías? Dime cuatro políticos que juntarías en un partido político y dirías, yo con estos a muerte, yo iría con Girauta, yo iría con Toni Cantó, yo iría con Rosa Díez, yo iría con Santiago Abascal, con Iván Espinosa de los Monteros, iría con Víctor González, con Macarena Olón, y entonces iría con Vox, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué políticos juntarías tú? Incluso de la historia, ¿no? Si hablamos de Adolfo Suárez, dices, ostras, puedo prometer y prometo, qué discursos, de verdad. Rosa Díez ya lo he dicho, ¿verdad? A mí me encanta, hay gente que defiende sus valores por encima de matices ideológicos en los que no llegamos cuando nos intentan cerrar los medios de comunicación, encarcelar, golpear y montar una dictadura así, huachi, chachi, piruli y socialcomunista. ¿A qué políticos juntarías tú en un partido político? Eduardo de la Calle. Adolfo Suárez, Por lo que más me convenció y los demás no me interesan ninguno. Bueno, Felipe y este que iba antes de Rajoy, que no me acuerdo. No se os acordáis vosotros, Zapatero. Bueno, y no se, otros. Primero, fíjate González, que volviera. El Suárez, por desgracia, no puede volver, pero podía volver su hijo. Ya son dos. ¿De Podemos? No hay ninguno, hay nadie. Y del Patrimonio Comunista, hay otro señor que me creía muy bien, que es el cordobés, que le llamaban el sultán de Córdoba o algo así, ahí tiene los cuatro. González. Felipe González. Yo creo que el peor, de los peores políticos que hemos tenido, ha sido el que Rajoy, que dice que iba a defender España y lo que ha defendido no más que a los bancos y a esa gente. Yo creo que para mí el peor político que ha visto ha sido el Zapatero. Pues no sé, pues no sé, Rajoy y Zapatero, tal vez. Hombre, pues el PP, o sea, el Arnal, el Rajoy y todo lo que sea el PP. O sea que particularmente porque han robado a diestro y siniestro también y siguen estando todavía en juicios por los que han robado, que han dejado todo en la ruina. La sanidad y todo, o sea que, y no le puedo decir más. Pues mira, entre el PP y el PSOE, los dos están destrozando toda España. Pues uno de ellos Rajoy y el Arnal, más o menos. Yo creo que ha sido Felipe González. Adolfo Suárez. Llevo en Felipe González. Felipe González. Ese fue el mejor que ha habido, desde luego, y Zapatero. O sea que ese fue el que puso en orden un poco a los mayores. O sea, Felipe hizo todo para los mayores. Le puso pagas, que no tenían nada. Y Zapatero, la subida que le hizo a los mayores, a las pensiones más bajas. O sea que, esos dos, sobre todo. El Suárez y Felipe. El Suárez y Felipe. El Suárez y Felipe.